¡Hey hola gente! ¿Qué tal? Yo soy Samuel González y bienvenidos. ¡Au! Bueno, ¿qué tal, parceros? Bienvenido. Mi nombre es Samuel González. Esta es mi presentación porque, como siempre, las personas nos tenemos que presentar, ¿no? Para que ustedes me conozcan. Yo tengo 19 años, soy de Cúcuta, Norte de Santander. ¿Qué me gusta hacer? Bueno, a mí me gusta jugar fútbol, me gusta salir con mis amigos a rumbiar a veces, me gusta joder, me gusta estudiar también. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, voy en cuarto semestre. Tengo una mascota, tengo una gata que se llama Jimmy, que por ahí, la verdad, yo creo que en algunos videos es una gata muy hermosa, muy bonita. Y nada, pues quería invitarlos a que se suscribieran al canal. Vamos a estar haciendo muchas cosas junto con mi hermano y mis otros amigos, que son Leonardo González, de Francisco Chou y de Will Chou. Vamos a estar haciendo muchas cosas, entonces los invito para que estén muy pendientes. Vamos a hacer que si retos, que si parodias, que si nos vamos a emborrachar, que si vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer muchas cosas, espero que me apoyen en este camino a todas las personas que ya se han suscrito al canal cuando ni siquiera subió un video, de verdad, les doy las gracias. Hola, perras. ¿Qué más? Bueno, aquí me van a hacer una serie de preguntas para las personas que me quieran conocer. ¿Cuál es su objetivo en YouTube? Bueno, mi objetivo en YouTube es hacerlo reír a usted, ¿no? Básicamente es hacerlo reír. Yo vengo de un canal, yo vengo de un canal antiguo, yo tenía otro canal. Que yo subía, en ese canal yo subía gameplay, subía juegos y eso, tiene 13.000 suscriptores. La verdad, me tocó cambiar el contenido porque mi computador se dañó, o sea, mi computador explotó. Ahora, espera, me sirve para... No falta dinero, ¿no? Con la quince. El computador se explotó y, bueno, no se explotó, se dañaron algunas cosas y no, ya lo puedo, si lo subía, pues ya no los puedo subir. Por esas razones que ya no puedo continuar con ese canal. Mi pensado es, más adelante, que tenga el dinero, comprarme un PC y poder retomar el canal que ya tenía antes y, pues, lógicamente seguir con este, ¿no? Segunda pregunta. Dígame, güey. ¿De qué tratará su canal y por qué? Bueno, mi canal tratará de lo que les dije ya, de hacer retos, de hacer bromas, de hacer vlogs, que si una cosa, que si una parodia, que si la otra. Puede tratar de muchísimas cosas, la verdad, pues, tengo muchas ganas de hacer un buen contenido. Yo, la verdad, no soy chambona, no me gusta hacer las cosas bien. Espero que, no sé, que las herramientas se me den y que me dejen hacer las cosas porque muchas veces uno intenta hacer algo, pero las herramientas no lo dejan a uno como trabajar, ¿sí me entiendes? Estamos necesitando el dinero lento, otra cosa y así. Entonces, siguiente pregunta, güey. Bueno, eso, tercera pregunta, ¿por qué se deben suscribir a su canal? Bueno, yo creo que ya eso es cuestión de gustos, ¿no? Para todas, para, no faltará, digamos, la gente que diga, diga, no, pero este imbécil que está siendo ahí parado, quítese de ahí, o no faltará el que diga, no, vamos a apoyarlo. Es un pelado de Cúcuta, es un pelado que tiene ánimo de hacer las cosas bien, es un pelado que nos va a representar, es un pelado que quiere hacer las cosas. Ahora estoy hablando ya como políticos, no tanto de mierda de Petro, no, pero sí, de verdad, yo creo que se suscribieran porque, no sé, que le haríamos una bonita familia y yo, la verdad, siempre, desde mi otro canal he estado muy pendiente de mis suscriptores. Recuerden, ahí están mis redes sociales y mi Instagram, están viendo por ahí, que es arrobasangos18, en Facebook soy arrobasoysangos18. Página, y mi Twitter, arrobasangos18 también, mi memoria de teléfono, este, ¿crees? No, mi memoria de teléfono, porque no, no, esto ya es privado, luego me llaman a extorsionarme. Siguiente pregunta, que rico. A ver, siguiente pregunta que hablo desde México, güey. ¿Tú crees que YouTube se mantendrá durante varios años más, güey? O sea, ¿tú crees que la neta, pues, vamos a tener YouTube para rato? Pues sí, yo pienso que, esto ya parece una entrevista, yo creo que, yo creo que sí, YouTube es una plataforma que le brinda muchas oportunidades a los jóvenes que están iniciando. Yo por lo menos me considero una persona que, que no estoy como tan encasillado a, sí me gusta estudiar y la gente que trabaja pues también, es muy chévere. Pero yo no sé, yo siento que yo en mi vida pasada era como director, como, como actor, otra vez así. Nos cayeron desde la moto, niño. Yo creo que yo, a mí siempre me ha gustado esa parte como de la actuación, de joder, de estar frente a las cámaras, de molestar, de hacer videos. Ya para finalizar, ¿cómo le llamarías a tus suscriptoras que, pues, vayas a tener en este canal? ¿Cómo les, cómo les pondrías? Uy, ahí sí me puso a pensar, la verdad eso no lo había, he pensado en todo, pensé en redes sociales, pensé en mi nombre, pero mi nombre no, que, que difícil ponerle el nombre al canal. Yo, ¿cómo le pongo el canal Samuel González? Yo pensé, vamos a ponerle Samuel González. Ah, pero no. ¿Cómo le diría a mis suscriptoras? Duro. Por lo general, por lo general, los nombres siempre se ponen, siempre hay una suscriptora, un suscriptor que le dice, bro, es las Gonzalea Ivers o las Samuel Ivers o las Samuelillas o las, no sé, no sé. Pero siempre hay una persona que da una idea, no sé, no sé, siempre hay una persona que da una idea y a uno le parece chévere porque de eso se trata, ¿no? Que todos somos una familia y que todas ayuden. Bueno, barceros y señoritas, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, recuerden mi nombre es Samuel González, soy de la ciudad de Cúcuta, no olviden ser la nombre. Espero que les haya gustado el video, espero que me apoyen en estos días, tengo unos videos preparados que, no sé, me quería, tenía muchas ganas de hacerlos. Y nada, a eso, invitarme a que se suscriban y nada, se cuidan, nos vemos.